Te voy a contar la historia de una persona para que veas hasta donde puede llegar el ser humano. Este era un hombre de 60 años que se quedó vivo. Y conoció a una mujer de 40 años con tres citas. Las tres citas de diferente hombre. Una se llamaba paz y otra se llamaba caridad y otra se llamaba el pez. Están vivas, están vivas. Y bueno, al paro se casó y se llevó esperanza a su casa. Y bueno, se casó como hombre de mucho dinero, un poco, un poco, un poco. Y de un momento otro, ¿qué pasa? La hermana, la de los dos, pasa el tiempo, poco, tres, cuatro meses, y la hermana va con el parte de matrimonio que se casaba con el esposo de su hermana. Mi hermana que le dio casa, comida, universidad, colegio, estudio, le dio todo, como una hija, que tenía una diferencia de edad. ¿Qué pasó? Se dio un esposo. Y él no resistió, se mató. Porque ya todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿Por qué se mató? Y la otra fue tan poco de cerebro, que prácticamente con el patrimonio que tenía su nombre, la descubrió y no soportó. Como dice, cualquier coincidencia con la realidad es pura familia.